La parroquia de la catedral extiende la invitación a todos los jóvenes del municipio a ser parte de su pastoral juvenil. Este grupo de pastoral funciona bajo el nombre Jobacri, Jóvenes Valientes para Cristo. Es un grupo juvenil que trata de vincular a todos los jóvenes para que puedan conocer otro camino, para que puedan conocer otras amistades, para que conozcan la fe de otro modo. La iglesia no se ha envejecido, la iglesia siempre se renueva y más que todo con los jóvenes que siendo el presente de hoy harán mucho por el futuro. Y si se le encaminan los valores en la ética, en las virtudes, pues cosecharemos para este mundo grandes personas. El trabajo que se realiza con estos jóvenes está sustentado en cuatro líneas de trabajo. Dentro de ellas tenemos una que se llama la proyección, que como su nombre lo indica, es darnos a conocer a las demás personas. Entonces es cuando salimos por el pueblo, vamos a los sectores, a las casas de familia, esa sería como la proyección. Tenemos la espiritualidad, que es la que nos prepara para esa proyección, ¿cierto? En lo espiritual, como su nombre lo indica, hacemos diferentes actividades espirituales. La otra se llama vida de grupo, que es donde hacemos ya actividades más como de integración, para conocerse entre los mismos jóvenes. En esas hacemos ya actividades más como lúdicas. Y tenemos la otra que es formación, porque también a los jóvenes se les debe formar en todo lo relacionado con la iglesia, porque ustedes saben que el grupo juvenil es un grupo de la iglesia para la iglesia. De este grupo de pastoral pueden participar los jóvenes a partir de los 14 años de edad. El joven necesita experimentar y relacionarse con otros que comparten sus propias realidades y problemas. Y que desde aquí, con esta propuesta de Cristo, el siempre joven, puedan también tener luces, puedan tener esperanza para que puedan desarrollar su personalidad. No crean que porque es algo de la iglesia, que entonces que eso tan aburrido, que hay que perecer por allá, que vamos a estar rezando el rosario. No, hacemos actividades espirituales, pero actividades también acordes a los jóvenes, para que ustedes no se aburran. Entonces sí los invitamos, los motivamos para que vengan y verán que si vienen, no se van a arrepentir y se van a quedar muy contentos de seguir volviendo. Los encuentros de este grupo se realizan los días viernes a partir de las 6 y 30 de la tarde en la Casa de la Juventud.